Bienvenidos al canal del Tiochito y el video número 276 lo dedicamos al menú infantil de Carl's Jr. El día de hoy tenemos la colección de las 5 figuras de la película The Flash. Las vamos a abrir y vamos a ver qué hacen. Así es que iniciamos. Sobrinos, gracias por acompañarnos y bueno, esta película ya tiene unas semanitas que fue y apenas terminó esta promoción y ya alcanzamos a completarla. Vamos a arrancar con esta figurita, fue la que quedó en mi mano y se trata de The Flash Piernas Corredoras. Dice que Flash, bueno, ni le entiendo al instructivo, pero ok, ya está colocado en esta basecita tipo rayo. Oh, y vean, al momento de moverle, su pie también va moviéndose, como si fuera corriendo. Ay, ya se zafó. Ahí está, ahora sí ya está bien colocado y eso, oh, mírenlo. Ándale. Let's get physical. Te parece que está bailando o que ya tiene ganas de ir al baño, ¿verdad? Porque no se mueve. Ay, a ver a qué horas. Vamos a ver si tiene fricción. No, no tiene. Oigan, oigan, se ve padre. La verdad, lo que sabe cada quien, me encanta cómo se le mueven esas piernitas. Y si lo ponemos para atrás, chéquense. Ahí, el moonwalk. Pues aquí, ah, miren, también se le mueven las manitas. Ándale, así va. Aquí está, igualito a Les Ramíler, como no. Aquí está su base de rayo. Y tenemos la figura de Flash Corredor. Ahora vamos con esta que es la Bat Cycle de Batman, capa flameante. Órale, pues, eh. Dice, al girar las ruedas se mueve la capa. Y, oh, ok, tenemos a Batman en su motocicleta, por eso es de Bat Cycle. Oigan, pero está grandísima y el Batman, pues, se ve un poquito más lento. Aquí están las llantas que parecen unas galletas Oreo. Y dice que lo giras y que la capa girará. Ándale. Bueno, no gira, lo que sí es que se va arriba, abajo. ¿Ya vieron? Arriba, abajo. Así es que vamos a ponerlo aquí. Y, bueno, es un poquito difícil para que se mueva. Dios santo, ahí está. Pero se le alcanza a ver la capa, miren. Anda volando con el aire. ¿Y qué tal? Aquí tenemos al Batman. Mira, ni ojos tiene, pero está en su Bat Cycle. Esta es la segunda figura. Vamos con la tercera y se trata de Supergirl Bola Dora. Ay, qué padre. Ay, aquí hay otras. Ay, tiene varias cositas. Dice, dice, mueve el ícono en su base para que empiece a girar. Bueno, pues, a ver, vamos a armarla. Está, miren, ya lista para ir surcando los aires. Pues, así. Ay, Dios. Oh, estoy rompiendo. ¡Ah! Ay, Dios, no se puede. Está esto difícil. 346 minutos más tarde. Ok, ya quedó. Ahora sí, ya está en su basecita, en su ícono, como dicen las instrucciones. Lo volvemos a colocar. Y ahora sí. Le, ah, a ver. Oh, miren. Va volando alrededor de todo ese edificio. Bueno, pues, aquí tenemos a Supergirl. Oh, yeah. Vamos con el siguiente. Y este se trata de The Flash Pullback. Ok, dice, desplace al personaje hacia atrás, suéltalo y comenzará a avanzar. Este sí es de fricción, pero primero lo vemos. Este diseño, la verdad, se me hace padre. Oye, nada más que aquí le quedó la rayita en la boca. Miren. Ay, Dios, sí está medio ayuwoki este pobre Flash. Ahí con su logo, todos estos rayitos y toda la cosa. Pues, bueno, vamos a ponerlo aquí. Y ahí te va. Oh, ay, eso sí sirve, eh. Sí está bien Flash. Ay. Este me gustó. Aquí está Flash Pullback. Y ahora vamos a la quinta y última figura. Y se trata del Batimóvil. Dice, Free Wheels con Batman piloto. Mueve la parte superior hacia adelante y aparece Batman. Oh, a ver, entonces, la abrimos aquí. ¡Wow! Ay, qué padre. Miren, este es el auto clásico, el conocido como el Burton. ¿No? Porque salió en las películas de Tim Burton. Entonces, así se le conoce a este Batimóvil. Y lo padre es de que las llantitas sí giran. Entonces, va bien. Ahí está. Y dice que aparecerá Batman. A ver, ahí te va. ¡Oh, canijo! Espérense. ¡Ja! Bueno, tampoco es un super Batman gigante. No, este sí está padre porque va acorde a la escala del auto. Ahí va, ¿eh? ¡Chararán! ¡Oh! Le cerramos. Y le abrimos. ¡Oh! Aquí está el Mini Batman. Está padre este. Sobrinos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Y como siempre, les voy a agradecer mucho que nos regalen un like, que se suscriban a este canal y que compartan este video. Y bueno, pues aquí están las figuritas de la película de Flash de Carl's Jr. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Y aquí les dejo videitos de juguetes de comida rápida. Bueno, de los restaurantes de comida rápida. ¡Rápida como el Flash! ¡Suscríbete al canal!